Soportando crecer Aprendí que perder hace parte de pagar la vida Cuantas cuando la realidad ya se puede pulpar Y te vas despertando a ciertas cosas Vas perdiendo amistad mucho tiempo quizás Hasta cuando desperté frente a mi vida Alguien dijo una vez Que el amor es un adiós que no termina Y me perdí en su mirar sin poder despertar Y regalé mi corazón Fui perdiendo amistad mucho tiempo quizás Hasta cuando desperté frente a mi vida Alguien dijo una vez Que el amor es un adiós que no termina Alguien dijo una vez Que el amor es un adiós Que no termina Que no termina No, no